Miren, tenemos precisamente un vídeo de eso. Un vídeo de eso porque la verdad es que hay que entender ambas posiciones. Pero miren, hay algo que siempre ha permanecido en tierra y es que ellos se cuidan entre ellos. Y así como en algún momento a Maripili no le gustó que entrar a otra persona, no es el deber ser de que intente meter a otra persona. Eso sí. Y yo creo que todo lo de los problemas de la casa hay que hablarlos en la casa. Totalmente. Pero vamos con la continuación de esto. Veamos. Es nominación. Piensa bien los números. Va a pensar bien los números. Y mañana se toma la decisión. A veces yo ya veo que yo me entiendo muy fácilmente con los ojos con ellos. Ya hasta nos hablamos con los... ¿Me explico? Y hay veces, por eso te digo que a veces te acerco a las cosas, te digo un poquito. Es que tú hablas bien bajito y yo no te escucho, mamá. Por eso, por eso. Debe la mano. Y no nos entendemos. Este que... Escúchame. Sí, escúchame. Es exactamente eso. Que yo con ellos no necesito ni hablar. Tienes que confiar en lo que te estamos diciendo. Y no podemos nosotros decir... Espérate un momentito. ¿Cómo yo voy a confiar si me estoy enterando ahora y me están hablando aquí ahora? Porque yo estoy preguntando y tengo derecho a preguntar lo que ustedes... Sí, derecho a preguntar sí. Derecho a preguntar sí, pero no asumir cosas. No estoy asumiendo, estoy preguntando. Yo le pregunto a este, mencionaste el nombre, porque allá me dijeron una cosa. Yo estoy diciendo, yo tengo derecho a decir lo que me dijeron allá. A mí me preocupa ya, con hablar ahora con Pablo, con Pablo, me preocupa mucho, mucho. ¿A qué? Porque si a él le toca salvar, la va a salvar a él. Eso es lo que estamos diciendo. Es lo que se dice que es el peor escenario. Porque ya le tiene pena. Él va a hacer lo que él sienta. Él va a hacer lo que él sienta. Por eso nosotros vamos a anticiparnos en otro momento. No, hay que irnos con el pensamiento de los dos. Sí. Es que no vamos a arriesgar. Hay que irnos con el pensamiento de los dos. De los dos puntos. No, de las dos personas. De dos personas. De dos personas. En caso de que llegue a cajita, que llegue esto, que llegue lo que sea, no se confunde ella, no se confunde ella, no se confunde él, nadie se confunde. Y nosotros sigamos jugando. O sea, mejor. Y metemos dos de nueve. Puntos. Sí. Cristina va a meter a la bronca. Ella va a intentar irse. Por bronca. O por Adame. Ya no va. Ella se va a ir por Adame, arriba. Si se va por Adame, ya le sigues. No entra bronca. No entra bronca. Entran cuatro. Ella está clavada en Adame. Sí, pero ella le da. La neta. Ella no quiere ir con Adame sola. Te lo juro. Mejor de los casos que metan a una persona que no se queremos, bueno, sabemos que tenemos la salvación y se puede ir fuego y ya. Por eso digo que no hay pierde. Si igual agua se equivoca, nosotros tenemos que ir por fuego, nosotros tenemos que ir por agua y por tierra. Es lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos que ir por tres. Claro, nosotros. Es lo que si no, no sale la bronca. Porque ellos saben que ellos van a meter a dos de nosotros. Ellos ya dijeron que ya iron por dos. Ellos van por tierra. Agua. Está muy confuso. No va a salir. Por eso te digo. No, esto es cancelado. Vamos a cancelarlo. Pero es que no es muy confuso. Es tierra, agua y fuego. No, tenemos que meter. No, porque nosotros tenemos que hacer una jugada perfecta y la jugada perfecta tiene que salir perfecta, si no, no sale. Y ahorita no se puede. Y no está saliendo. Vamos a arriesgar en la jugada. Demasiado. Estamos arriesgando que nos pongan a todos ahí. No, ¿sabes qué? No. Entonces cancelaron. Cancelemos. O sea, lo pensamos y ya. Y solo metemos dos. Vamos por dos.